¿Qué es la gestión del riesgo de desastres? Es importante saber que la gestión del riesgo de desastres como proceso social hace responsables a los particulares y a las autoridades y eso implica que se generan competencias a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal y se generan también responsabilidades, una especie de descentralización por colaboración en los particulares. En otras palabras, con la gestión del riesgo de desastres, los particulares prestan un servicio, como en el caso de los cuerpos de bomberos, un servicio que está definido por la ley como de carácter esencial. La ley 1523 define la gestión del riesgo de desastres como un proceso social, es decir, una actividad en la cual son responsables no solamente las autoridades públicas, sino que también son responsables los particulares. Esta actividad de gestión del riesgo de desastres tiene un componente de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. La gestión del riesgo de desastres como proceso social hay una parte que es el conocimiento. Esto significa que las autoridades y los particulares tienen que entrar a investigar cuáles son las causas de los eventuales o potenciales daños que se van a presentar, qué proximidad existe en relación con estos daños. E igualmente, las autoridades y los particulares están obligados a hacer un trabajo de reducción del riesgo. Y hay un manejo de emergencias para los cuales las autoridades y los particulares también tienen que prepararse. A nivel nacional le corresponde al presidente, como su propia autoridad administrativa, definir la política pública, establecer las regulaciones, la planeación. A nivel departamental, los gobernadores deben intermediar, deben coordinar y deben complementar la gestión del riesgo de los municipios. Y los municipios son los que operan y deben contratar a los cuerpos de bomberos para que cumplan ese servicio público esencial de gestión del riesgo. Los cuerpos de bomberos hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y dentro de este sistema tienen una responsabilidad especial, que es la relación a la gestión del riesgo contra incendios, la gestión del riesgo relacionada con los rescates y la gestión del riesgo relacionada con incidentes, la atención de incidentes con materiales peligrosos. Hoy estamos hablando de gerencia o de gestión del riesgo de desastres. Significa que es importante planear, es importante ejecutar, es importante monitorear y es importante evaluar. Es decir, la gestión del riesgo debe dotarse de instrumentos y debe dotarse también de una protección financiera para lograr los resultados que se buscan en relación con garantizar el bienestar y los derechos de todas las personas.